... ¡Quieto! ¿Qué es el mochon ese? ¿Cómo le he pillado? No, que no lo has pillado. ¿Eh? Que no lo has pillado. Que no le he pillado la rueda de adelante, eh? No un poco. Me lo vi que iba a hablar, ¿eh? Sí Pero a dónde está peor, ¿no?